En un cañón de la sierra Hay un ranchito escondido Donde hay verdes encineras Aquí relato el corrido Es la historia verdadera Y aquí le canto a un amigo ¿Qué tiempos eran aquellos? ¿Cómo poderlo olvidar? Así vivió Jesús Reyes Del gusto para pasear Tenía bastantes amigos Cuando venía a Juchitlá Jesús Reyes fue un gallazo De sangre fina y valiente Del gusto para las damas Que solo tengo presente Cuantos recuerdos dejaste Por todo tierra caliente Y usted no se me agüite Compa Jerónimo Reyes Las Garzas y Santa Rosa Y a Juchitlá no te olvidan Muchas mujeres hermosas Te recuerdan noche y día Como gallo semental Dejaste bastantes crías Los gallos y la baraja Fueron gustos que te diste Y con amigos sinceros Tú siempre te divertiste Y aunque fue corta tu vida Disfrutaste lo que hiciste De huevos y decidido Y de nadie te dejaste Cuando se necesitó Siempre el valor demostraste Tus rivales bien lo saben Que tú nunca te derragaste Adiós familia querida Sé que nunca lo verán Hoy te encuentras sepultado Con tu hijo y con tus papás Allá en ese panteo nuevo Del pueblo de Juchitlá Música 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 Música